Un hijo privilegiado de Hollywood cae en la perversión. Era un violador en serie y tenía dinero a su alcanza. Graba sus delitos en vídeo. Nadie que viera esos vídeos podía llegar a ninguna conclusión razonable que no fuera que estaban violando a mujeres inconscientes. Deposita una fianza de un millón de dólares y después espera su oportunidad. No hacía falta ser un genio para imaginar que no pensaba quedarse cerca. La caza del hombre cautiva a la nación. No hay comentarios por el momento. En este caso desde un principio lo tenía todo. Había sexo, drogas y cintas de vídeo. El heredero de una leyenda de Hollywood pasa a ser un violador rico a la fuga. Esta noche en poder, privilegio y justicia. Poder, privilegio y justicia. Dominic Dune. Actos perversos. Muscle Shoals en el sur de California es una arenosa franja de cielo con vistas sobre el Pacífico. Surfistas y otros amantes del ocio se consideran afortunados de echar raíces aquí. Este pueblecito no aparece mucho en los periódicos. Pero el 18 de julio del año 2000, un hombre de 36 años fue arrestado en la puerta de su rústica casa frente al mar. Andrew Laster es heredero de la leyenda del maquillaje en Hollywood, Max Factor. En el interior de la casa de Laster en la playa, la policía encontró drogas, armas y una colección de inquietantes cintas de vídeo que al parecer había grabado él. En el momento en que concluyó la investigación, Andrew Laster se enfrentaba a 87 cargos por drogar y violar a mujeres jóvenes. Sufre una enfermedad que llega a lo más profundo de su alma. Le gusta tener relaciones sexuales con mujeres que están prácticamente muertas. La prensa estaba muy pendiente del caso. Laster era el bisnieto del rey de los cosméticos, Max Factor. Le apodaron el heredero Factor. El fiscal del distrito lo llamó depredador sexual. Cuando vivía en Los Ángeles, conocí a unos cuantos parientes de Andrew Laster. Eran buenas personas y muy respetadas. Bien, es posible que Andrew no fuera el primer heredero que se volvía un mujeriego, pero estaba enfermo. Y lo peor de todo es que estuvo a punto de salir impune de todo lo que hizo. Laster se mantuvo bajo arresto domiciliario mientras el caso se prolongaba. Si le condenaban, se enfrentaría a más de 100 años de cárcel. Era una sentencia que él no tenía intención alguna de cumplir. El 3 de enero de 2003, Andrew Laster huyó. Se inició una búsqueda a nivel mundial para encontrar a Laster. Y un cazador de recompensas de nombre Dwayne Doc Chapman se propuso llevarle ante la justicia. Me da igual donde esté, en el país que sea. Él sabe que Doc, el caza recompensas va a por él. Y soy implacable y despiadado. Le capturaré. Chapman se convirtió en un experto en Andrew Laster. Comemos, dormimos y bebemos Andrew Laster el día entero. Tres semanas después de que comenzara su juicio, Laster fue condenado en absentia y sentenciado a 124 años. Nosotros el jurado declaramos al acusado culpable del delito de violación con el uso de drogas. Huir para salvarse no era algo para lo que Laster había sido educado. Andrew Laster había nacido en medio de la riqueza y los privilegios. Era el bisnieto de Max Factor, fundador del imperio de los cosméticos. Max Factor había nacido en Polonia. Emigró a Rusia y a los veintitantos años llegó a ser barbero del zar Nicolás II. Pero la vida en la corte era represiva para Max y huyó a América, llegando a Hollywood, justo en los albores de la era del cine. Factor revolucionaría el arte del maquillaje en el cine. Era el principal cosmetólogo de Hollywood y casi todas las estrellas recurrían a él. Los famosos labios de John Crawford, esa boca grande y bonita, fue creada por Max Factor, diseñada específicamente para ella, en parte por quién era ella y por los personajes que interpretaba siempre de mujeres enérgicas y agresivas. Pero la belleza no era solo para las estrellas de Hollywood. En la década de 1960, la empresa familiar pasó a cotizar en bolsa y los Factor nadaban en dinero. En 1963, la nieta de Max, Elizabeth, dio a luz un niño, Andrew Stuart Laster. Andrew, a quien su familia llamaba Drew, creció en la exclusiva Malibú, en California, entre las propiedades de los ricos y famosos frente al mar. Se crió en la zona de Malibú Road, a la colonia, justo en la playa. Y tenía su doncella, su niñera, su cocinera, y una forma de vida bastante fácil, hacía lo que quería y tenía mucho dinero. Cuando Andrew tenía cinco años, su madre, Elizabeth, se divorció de su padre, el doctor Henry Laster, que murió pocos años después. Según su madre, Andrew quedó destrozado. Se pasaba horas a solas con sus numerosas mascotas. Había solo otra cosa que le interesaba. Como muchos chicos de Malibú, estaba obsesionado con el surf. Les encanta estar en el agua, buscando solo esa ola perfecta, que es como su meta. Encontrar el escenario perfecto. Cuando Andrew terminó la secundaria en 1981, se hizo a sí mismo un insólito regalo de graduación. Su propia casa de playa, en Muscle Shoals. Muscle Shoals era una auténtica comunidad de playa. Está entre Ventura y Santa Bárbara, ¿sabe? Es como el paraíso para un surfista, es despertarse todas las mañanas y contemplar el océano. Laster vivía en la casa de la playa mientras estudiaba en una universidad local. Pero dejó los estudios antes de obtener un título. No le hacía falta trabajar y no le hacía falta madurar. En cambio, sí sabía en qué quería emplear su tiempo. Se pasaba el día al sol, deslizándose sobre las olas. Después comía un poco, tomaba un poco de cerveza e iba tras algunas mujeres. 40 minutos y este pez todavía se resiste. Laster nunca conservó un empleo. Especuló algo en bienes raíces y solía decir que era agente de bolsa. En el agua azul. Su principal fuente de ingresos era su fondo fiduzario. Con ese dinero se compró una segunda casa, un apartamento en la población pesquera de Cabo San Lucas, México. Vale, esta es la razón por la que... Laster era un experto pescador y le gustaba alardear ante la cámara con la caña y el carrete. Fíjate en esto. Fíjate en esto. Sin duda alguna le gustaba estar ante la cámara. No parecía ser nada tímido. Miraba directamente a la lente y no paraba de hablar. Me ha costado casi una hora y media pescar a este cachorro. Y cada minuto ha valido la pena. Ha peleado como un perro. No quería rendirse. Para Laster aquello era el paraíso. Iba al Cabo varias veces al año solo por su surf y su pesca de altos vuelos. Pero también iba por otra cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Su notoria vida nocturna. Cabo guabo, squid road, giggling marlin. Sí, ahí es donde está la acción. Las mujeres vienen aquí a soltarse. Y los hombres surfean durante el día. Y persiguen a los marlines. Y por la noche salen a perseguir a las mujeres. A principios de los años 90 Laster entabló una relación con una mujer. Tuvieron dos hijos juntos pero no se casaron. Tenía treinta y pocos años. Pero a Laster no le interesaba el matrimonio. Era un solitario y aún quería solo jugar. Además tenía un nuevo juguete. Una cámara de vídeo. La cámara se convirtió en su pasión. La vida pasó a ser un largometraje cuyo protagonista era Andrew Laster. A la luz del día la estrella era una fable surfista. Pero a la caída del sol, Andrew Laster se convertía en algo pervertido y predatorio. A lo largo de los años se fue metiendo en esa zona de peligro de la desviación sexual. Andrew Laster tenía un tornillo flojo y a cada minuto se le iba aflojando más. Sus retorcidas perversiones y su sentido del derecho eran una peligrosa combinación. Lentamente, Laster se iba convirtiendo en un monstruo. A mediados de los años 90, el heredero de Max Factor, Andrew Laster, vivía una vida dedicada al placer. Consagraba su tiempo a actividades solitarias. El surf, la pesca y sobre todo deambular por los bares y playas del sur de California en busca de mujeres. Cuanto más joven es mejor. En 1996, Laster conoció a una chica en la playa. Se llamaba Shona. Shona tenía solo 16 años. Laster, 32. Pero Andrew Laster no andaba buscando un alma gemela. Necesitaba sentir que ejercía poder sobre las mujeres. Tener mucha más edad era una forma. Pero él tenía otra forma mucho más siniestra en mente. A Shona y a sus amigos les gustaba pasar el rato en la casa de Laster en la playa. Allí el bar estaba siempre bien surtido. Pero el alcohol no era el único modo de colocarse en casa de Laster. Había marihuana y cocaína. Y otra droga que empezaba a hacerse popular. El GHB. Oficialmente conocida como gamma hidroxibutirato. Su nombre en la calle era líquido X. Es una clase de droga sedante que tomada en diversas cantidades produce diferentes efectos en las personas. Para algunas puede ser afrodisíaco si se toma en pequeñas cantidades. Otras personas aseguran que produce mareos o incapacidad de dar cuenta de detalles u horas. Para otras personas supone la pérdida de conocimiento. Antes el GHB se vendía en tiendas de alimentación sana, como suplemento nutricional. De sencilla elaboración, es indetectable en la corriente sanguínea solo 12 horas después de haber sido ingerido. Una noche, Shona estaba pasando el rato en casa de Laster. Cuando no se daba cuenta, él le echó GHB en la bebida. Shona se desmayó. Laster introdujo una cinta en su cámara de vídeo. Pulsó grabar. Describió lo que estaba a punto de hacer. Y violó a su inconsciente presa. Cuando Shona volvió en sí, era ya de día. Y no consiguió recordar nada de la noche anterior. Por fuera, Andrew Laster se parecía mucho a los niños ricos de mediana edad que vivían en Muscle Shoals. Durante el día se divertía en la playa. Conocía chicas y era un tipo normal. Pero cuando caía la noche, era como un depredador sexual nocturno. Era dos personas como Jake y Lehyde. Una noche en un bar de Santa Bárbara, Laster conoció a Tonya, de 23 años. Tonya le acompañó a su casa de la playa. Laster le ofreció GHB, diciéndole que la haría sentir bien. Cuando Tonya estaba inconsciente, Laster la violó. Y lo grabó en vídeo. El señor Laster era un depredador sexual frío como el hielo. Y creemos que, como depredador sexual, su territorio de caza eran los bares del centro y los bares de la universidad en Santa Bárbara. Hacía unos enormes esfuerzos para imitar su forma de vestir, para imitar su lenguaje. Alrededor de la medianoche del 14 de julio de 2000, Laster fue a O'Malley's, un bar en State Street, en Santa Bárbara. Conoció a Cari, estudiante de la UCSB. Hacía calor. Laster ofreció a Cari una bebida fría. Le había añadido GHB. La mezcla la aturdió. Pronto Cari se hallaba en el todoterreno de Laster, camino de Muscle Shoals. Dentro de la casa de la playa, Laster dio a Cari una bebida. Esta inmediatamente se sintió extraña y le preguntó qué había en ella. Líquido X, le dijo Laster. Y entonces Cari se desmayó. Estando inconsciente, Laster la violó. A la mañana siguiente, cuando volvió en sí, estaba desnuda en la cama de Laster. Durante tres días, Cari se debatió con lo que sospechaba que había ocurrido. Después llamó a la policía. Sus recuerdos no seguían un orden cronológico. Recordaba solo fragmentos inconexos. Sabía que había sido agredida sexualmente. Emocionalmente estaba destrozada. Y se había pasado tres días dándole vueltas. Y, ¿sabe?, acudir a la oficina del sheriff para contar la historia, explicar a alguien cómo había sido violada es, es una tarea muy dura. Smith habló durante varias horas con la joven y aturdida estudiante universitaria. Yo creía lo que me estaba contando. La pregunta que tenía en mi mente era, ¿cómo demuestro a otras personas, al público, a un jurado, lo que ella me está diciendo? Smith pidió a Cari que telefoneara a Andrew Laster. Nos sentamos en una sala y yo escucho la conversación. Y lo que le digo es, haga como que se lo pasó muy bien. Simule que quiere volver a quedar con él para verse. Tío, ¿qué me pusiste en la bebida? Líquido X. ¿Líquido X? Sí. ¿Es lo mismo que el GHB? Porque he tomado éxtasis otras veces y no era exactamente igual. Fue divertido, pero... Pero está bien. ¿Todavía te queda algo de eso? Sí. ¿Ah, sí? Tendrías que tomar un poco. Ya lo creo. Sí. Pero esta vez no tienes que drogarme para hacer sexo conmigo, ¿vale? Vale. Y al parecer se tragó el anzuelo, se da alí plomo. Quiso encontrarse con ella ya, al día siguiente, justo lo que nosotros queríamos. Pero a la hora acordada fue la policía la que se presentó en casa de Laster, no Cari. Habían ido a arrestarle y llevaban una orden para registrar su casa. Se quedó un poco pasmado, ¿sabe? No paraba de decir, eh, yo vivo aquí, ¿saben? Deben haberse equivocado de hombre. Creo que estaba tónito. La policía sabía que era el hombre que buscaban. Creían que quizá iban a encontrar más pruebas en casa de Laster, pero no estaban preparados para el impactante rastro de cintas de vídeo que estaban a punto de hallar. En julio del año 2000, el heredero de Max Factor, Andrew Laster, fue arrestado frente a su casa de la playa en California por la violación de Cari Doe. Fue conducido esposado hasta la oficina del sheriff e interrogado. Se mostró muy, muy seguro de sí mismo durante aquel interrogatorio. Y repetidamente trataba de asumir el control del interrogatorio, como alguien que cree firmemente. No tenéis nada contra mí. Y yo solito voy a salir de esto. La vida había sido siempre fácil para Laster. De hecho, dijo a los policías, oigan, soy rico, contrataré a un buen abogado y destrozará a esa chica en el estrado. Al parecer, Laster creía que podía salir airoso de todo. Yo no meto la pata, llevo toda mi vida adulta viviendo en el mismo sitio. Soy un tío rico, no puedo meter la pata, no pienso perder mi dinero. ¿Es usted un tío rico? Sí. Pero enseguida Laster se acorraló a sí mismo cuando la inspectora Smith le sorprendió en una mentira. ¿O sea que le dijo que puso, que puso Líquido X en su bebida? Yo jamás le he dicho eso, no. Básicamente lo que dijo fue que no se lo había dado, que no le había dado nada, que no tenía conocimiento de tal cosa. Y más avanzado el interrogatorio, lo que yo le dije a él fue, ¿sabe? Estuve escuchando la conversación que mantuvo anoche con Kare. Y llegado a ese punto fue cuando dijo, bueno, ¿sabe? Tuve que hacerlo. Admitió que le había dado el GHB, pero que fue consensuado. Mientras Laster estaba siendo interrogado en la comisaría de policía, los investigadores registraban su casa de la playa en Muscle Shoals. Marihuana, cocaína, quailuts, setas. Pero eso no fue todo lo que descubrieron. También encontraron nunchakos, un arma ilegal para artes marciales, y un rifle de asalto AK-47. Pero esas cosas parecen comunes y corrientes comparadas con lo que encontraron a continuación. Apiladas en una estantería, docenas de las cintas de vídeo caseras de Laster. Y había una que destacaba, la que decía, Shona colocada con GHB, que suscitó cierto interés, así que la pusimos, y resultó ser inquietante, muy inquietante. La cinta empieza y muestra a una chica inerte, y después entra él en el encuadre, y se sienta en el borde de la cama, de cara a la cámara, y empieza a narrar. Describe, muchas personas sueñan con Navidad, y acción de gracias. Yo sueño con esto. Cuando la policía visionó el resto de las cintas, encontró más escenas de Laster violando a chicas que parecían estar inconscientes. En fin, están en coma. Están roncando. Están sin vida. Él tiene que coger sus extremidades y recolocarlas. Y no solo agrede sexualmente a esas mujeres, sin signos evidentes de remordimiento. Es la impresionante representación de un depredador sexual, grabado en directo en vídeo. Una semana después, Laster compareció ante un juez, y fue acusado de envenenamiento y violación. Su elevada fianza batió un récord en el condado de Ventura. El fiscal del distrito solicitó y le fue concedida una fianza de 10 millones de dólares para Andrew, algo sencillamente sin precedentes. Pidieron al tribunal, señoría, deseamos una fianza muy alta para asegurarnos de que no huye. La inmensa fianza solo consiguió dar más publicidad y escándalo a la historia. Primero los periódicos locales y después los medios nacionales saltaron sobre ella. Los medios sabían que el señor Laster era heredero de Max Factor. De hecho, fueron ellos los que nos lo contaron. Los periódicos no se cansaban de hablar de la historia. Y al final la publicidad llegó a oídos de Tonya, la joven a la que Laster había violado cuatro años antes. Tonya Doe había visto de hecho varios de los artículos en los periódicos y cuando intentábamos localizarla, ella oportunamente llamó a la oficina. La policía mostró entonces a Tonya la cinta de vídeo de Laster violando su cuerpo inconsciente. Es la violación de un ser humano más repugnante, perturbadora y alarmante que he presenciado jamás. Es lo más cerca que he estado de la necrofilia en toda mi vida. Ese hombre tiene relaciones sexuales con cuerpos desmayados. Se va a graduar en el depósito de cadáveres. Los inspectores seguían todas las pistas en su búsqueda de las otras chicas que aparecían en las cintas de Laster. Tenían la agenda de Laster y llamaron a todos los números que figuraban en ella, con la esperanza de que la historia le resultara familiar a alguien. Y al final fue así. Se llamaba Shona. La chica de 16 años con la que Laster se había corrido una juerga. Shona se quedó horrorizada al oír lo que los inspectores le contaron. Fue obviamente perturbador para ella. Que vengan dos investigadores a tu casa y te hablen de cosas personales de las que no tienes conocimiento, creo que es duro. Quiero decir que no fueron buenas noticias. Shona y Toña se unieron en la lucha del fiscal del distrito para enviar a Andrew Laster a la cárcel para siempre. El hombre que había hecho siempre lo que le placía estaba encerrado en una celda de metro y medio por dos metros y medio y se le permitía salir una hora al día para hacer ejercicio y ducharse. Durante toda su vida el dinero le había abierto las puertas a Andrew Laster pero ahora no le abría la puerta de su celda en la cárcel. Laster estaba seguro de que había un modo de salir. Desgraciadamente tenía razón. Cuando un juez fijó la fianza de Andrew Laster en 10 millones de dólares el heredero de Max Factor se indignó. El fiscal del distrito dijo que en el caso de Laster existía riesgo de fuga y que podía violar a más mujeres pero los abogados de Laster argumentaron a favor de su libertad. Nosotros defendimos nuestro argumento y él ganó. El tribunal de apelación hizo lo correcto al reducirle la fianza. El juez redujo la fianza de Laster hasta una cantidad que pudiera pagar un millón de dólares. Difícil para la mayoría de la gente pero sin importancia para la familia de Laster. No solo podían reunir el dinero sino que podían permitirse perderlos si Andrew decidía cortar por lo sano y huir. Parte del trato de la libertad bajo fianza consistía en arresto domiciliario con una pulsera de monitorización en el tobillo por lo que no podía ir más allá de su casa. Las pulseras electrónicas de monitorización son comunes entre los delincuentes juveniles pero Laster fue el primer adulto en el condado de Ventura que llevó una. En la oficina del sheriff se quejaron de que la riqueza de Laster le había granjeado el privilegio del arresto domiciliario. Se trataba de cargos graves era un violador en serie y tenía acceso al dinero. Eran condiciones que hasta entonces no se habían dado nunca en nuestro tribunal para nadie y el hecho de que se concedieran a alguien que era pudiente que era una persona muy conocida fue algo que algunas personas han puesto en tela de juicio. Al señor Laster jamás debió brindársele la oportunidad de salir en libertad bajo fianza. Nos inclinamos ante su estatus y su posición. En julio de 2001 comenzaron las vistas preliminares los fiscales tenían que demostrar que contaban con pruebas suficientes para ir a juicio. Laster de 37 años montó el numerito de hombre inocente erróneamente acusado. Su lenguaje corporal mostraba a un hombre desafiante daba la impresión de que pensaba luchar contra aquello de que creía que aquellos cargos eran falsos que aquellas mujeres mentían que las relaciones sexuales que mantuvieron fueron consensuadas y que se trataba de un problema de en realidad de una oficina del fiscal un tanto mojigata ¿sabe? que quería castigarle severamente por algo que no era cierto. Tres de las supuestas víctimas de Laster Carrie, Shona y Tonya testificaron que fueron drogadas hasta quedar inconscientes. Las cintas de vídeo que grabó Laster mostraron lo que sucedió a continuación. El señor Laster tiene múltiples oportunidades de retirarse y poner fin a las agresiones sexuales. En cambio va y cambia la música trae otros objetos externos para incorporarlos a la agresión sexual y cada vez que lo hace son nuevos cargos. Las pruebas eran abrumadoras. El juez ordenó que Laster fuera sometido a juicio por envenenamiento, violación, posesión de arma mortal y agresión sexual. 87 cargos en total. Cada cargo suponía una condena en prisión. Si era declarado culpable, Andrew Laster podía ser condenado a más de 100 años. Pero la riqueza de Laster suponía que podría costearse el mejor equipo legal que se podía comprar con dinero. Lo que compró con su dinero fue al famoso abogado defensor de Los Ángeles Roger Diamond y a la letrada de apoyo Kiana Sloan Hillier. De inmediato, Diamond ajustó cuentas con la acusación y una hambrienta prensa engulló ávidamente cada palabra. Este juicio se habría celebrado hace mucho tiempo si el fiscal del distrito hubiera permitido que fuera público. La defensa estaba empeñada en lograr que el caso se litigara en los medios. Queríamos que el caso se juzgase en la sala de un tribunal. Ahí es donde se celebra un juicio justo en la sala del tribunal, no en la primera plana del Times, ni en el noticiario. El juez estaba de acuerdo y emitió una orden de mordaza, tanto para la acusación como para la defensa. A ninguna le estaba permitido hablar con la prensa. La defensa procedió a presentar una moción tras otra, lo que demoró el comienzo del juicio. Los abogados de Laster alegaban que el condado de Ventura estaba conspirando contra su cliente. Había personas de la defensa que creían que existía un esfuerzo conjunto contra Andrew y que todo el mundo estaba involucrado. Desde la acusación hasta el juez pasando por el sheriff. La estrategia pasó a ser sometamos a juicio a todos los demás, juzguemos a la policía, juzguemos a la acusación, juzguemos a todo el sistema judicial y hagamos que este caso gire en torno a cualquier posible tema que se nos pueda ocurrir, siempre que no tenga nada que ver con la culpabilidad o inocencia de Andrew Laster. La defensa argumentó que la evidencia clave, las cintas de vídeo de Laster manteniendo relaciones sexuales con las víctimas habían sido alteradas y sin visionar las originales no podían defender con eficacia a su cliente. Las cintas que se mostraron al tribunal y a la defensa eran versiones editadas de las cintas originales de Andrew. Les habían añadido subtítulos y jamás llegamos a ver las cintas originales. Tuvieron oportunidades de visionarlas y nunca aprovecharon dichas oportunidades. Así que ellos tenían copias exactas de lo que nosotros tenemos. Los abogados de Laster también adujeron que las mujeres de las cintas habían consentido tener relaciones sexuales con él. Pero dicha estrategia fracasó cuando un tribunal de California dictaminó que un hombre no podía mantener relaciones sexuales con una mujer que estuviera inconsciente aunque ésta hubiera dado ya su consentimiento. La defensa tenía que encontrar una nueva estrategia y sin perder un instante lo hizo. Señalaron a Waves and Babes una película de porno blando producida por Laster. La defensa dijo que Laster aspiraba a producir películas porno y que las víctimas aspiraban a protagonizar películas para adultos. Sí, era aspirante a productor de películas porno. La cuestión era si aquello era pornografía o violación. Existe todo un género de pornografía que tiene que ver con mujeres que fingen estar inconscientes y de forma muy convincente. Era lo mismo ver aquellas cintas y pensar que se trataba de una filmación de porno mater que contemplar cómo se desploman las torres gemelas y pensar que se trata de un afecto especial de Hollywood. Y para agravar más la atmósfera de circo que imperaba estaba la tensión entre los abogados. Uno de los abogados de la defensa hizo referencia al fiscal del distrito y sus secuazos. Por lo tanto, había mucha animosidad. Al final, el juez Ken Riley se hartó. El juez se puso a gritar al abogado defensor que a su vez le gritaba al juez y el juez decía mire, ¿sabe qué le digo? Vamos a ir a juicio. Se acabó. Vamos a iniciar la selección del jurado. Con su cartera repleta y sus inteligentes abogados, Andrew Laster había conseguido demorar el juicio durante casi dos años y medio. Pero el momento de la verdad había llegado y parecía que Laster iba derecho a la cárcel a pesar de su nombre y su dinero. Dos años y medio después de su detención comenzó el juicio de Andrew Laster. Si se le condenaba, el antes surfista pasaría el resto de su vida entre rejas. Aunque de momento se hallaba en su casa de Muscle Shoals bajo arresto domiciliario. Me llamó en dos ocasiones distintas. Definitivamente era como un hombre enjaulado. Quería salir. No podía surfear ni hacer nada. Decía que lo habían inculpado y que pronto se libraría de todo aquello y que estaba impaciente por volver a las olas. Los abogados de Laster solicitaron que se relajara su arresto domiciliario y el juez estuvo de acuerdo. Increíble. Laster era un violador en serie y lo único que le impedía ya salir huyendo era una pulsera electrónica de tobillo. No tenía sentido. La señorita Fox me había dicho es recuerde mis palabras aproximadamente a la mitad del juicio va a ver la escritura sobre la pared y va a escapar. No sabía cuánto tiempo iba a tardar pero no hacía falta ser un genio para imaginar que no iba a quedarse aquí mucho tiempo. Laster estaba tenso y visiblemente contrariado en la sala del tribunal. Era evidente que el señor Laster intentaba controlar lo que sus abogados hacían. El señor Diamond hablaba por ejemplo con el juez se dirigía a él por algún tema en particular y el señor Laster estaba junto al oído del señor Diamond hablándole constantemente. Por mucho que Laster intentara controlar las diligencias de la sala del tribunal no conseguía controlar el impacto del testimonio de las víctimas. Sobre todo sus descripciones de cuando se vieron en las cintas de vídeo siendo violadas. Cuando vio por primera vez la cinta y vio al acusado realizando esos diversos actos sexuales en su cuerpo ¿cuál fue su reacción? Es muy repugnante para mí y cuando lo vi por primera vez fue como verme a mí misma violada en tercera persona y sin poder hacer nada para impedirlo. A pesar de lo perjudiciales que fueron sus testimonios la defensa sabía que lo peor estaba aún por llegar las cintas de vídeo Había una expresión de pasmo y total incredulidad en las caras de muchos de los miembros del jurado Había un par de mujeres en concreto a las que vi que les asomaban lágrimas a los ojos y era evidente se quedaron con la boca abierta estaban sencillamente atónitos. Me consta que la auténtica cuestión en las mentes del jurado era ¿están inconscientes? porque esa es la clave de las acusaciones y sabe se las oía roncar y no parecía haber ningún signo de conocimiento en esas mujeres Ese fue su primer contacto con la realidad les hizo pensar esto no tiene aspecto de ser una filmación de porno mater Laster observaba al jurado mientras el jurado le observaba a él cometiendo una violación tras otra para todos los presentes en la sala del tribunal era evidente que los días de Laster como hombre libre estaban contados se había programado un receso de dos semanas en el juicio por las navidades en el último día antes de dicha pausa Laster se inclinó sobre su abogada Kiana Sloan Hillier Laster le dijo algo y fue entonces cuando ella se puso en pie y dijo que vamos a reunirnos con el señor Laster durante la pausa de las fiestas y por eso solicitamos al tribunal que le conceda prácticamente las mismas horas de tribunal que ha tenido hasta ahora la defensa estaba proponiendo que mientras el tribunal estaba en receso durante dos semanas a Laster se le permitiera salir de su casa a lo largo de 12 horas al día Tony Wall estaba casi desesperado argumentó como un loco diciendo señoría no lo haga hay riesgo de fuga podríamos dejarlo escapar y pasando por encima de nuestras objeciones el juez cedió ante esa solicitud durante el receso Laster si se reunió con sus abogados estos le dijeron que creían que el veredicto iba a ser culpable ya estaban planificando su apelación pero Laster estaba planificando en secreto otra cosa la mañana del viernes 3 de enero Andrew Laster se quitó la pulsera del tobillo cortándola salió de su casa de Muscle Shoals se subió a su todoterreno y condujo dos horas hacia el sur hasta Santa Mónica allí aparcó en la esquina de San Vicente con la décima Laster después salió del vehículo y desapareció creo que quedó muy claro que lo había estado planeando como opción y evidentemente decidió que era hora de huir cuando se notificó a las autoridades judiciales que había desaparecido llevaba fuera de su casa desde las 8 de la mañana eran las 8.30 de la tarde habían pasado muchas horas a aquellas alturas podía encontrarse ya muy lejos cuando la policía registró la casa de Laster en la playa descubrió que su ropa de verano su perro y varios valiosos artefactos indios habían desaparecido pocos días después se emitieron órdenes de detención estatales y federales contra Andrew Laster en su ausencia el juicio de Laster se reanudó era lunes por la mañana y Laster no estaba allí solo había una silla vacía el señor Diamond dijo que era posible que su cliente hubiera tenido un accidente que tenía que haber una explicación y Tony exasperado dijo sí claro podría haber sido abducido por alienígenas pero no ha sido eso sabemos que se ha fugado todos los periódicos de California se hicieron eco de la desaparición de Laster y a nadie le interesaba más su paradero que a un cazador de recompensas llamado Dwayne Dog Chapman el periódico de Los Ángeles decía que se había alargado el fin de semana no le encontraban se había arrancado el monitor del tobillo así que el cabrito se había esfumado y nosotros le seguimos la pista Dwayne Dog Chapman es todo un personaje no podía proceder de un mundo más distinto al de Laster de extracción humilde Chapman había pertenecido a una banda de motoristas y había cumplido condena en una cárcel de Texas Laster tenía un cazador de recompensas rubio teñido siguiéndole el rastro y la historia estaba a punto de volverse aún más extraña El lunes 6 de enero se reanudó el juicio por violación de Andrew Laster sin el acusado tres días antes Laster se había asaltado la libertad bajo fianza y había desaparecido Le diría Andrew Laster por favor regrese ya no le hace ningún bien estar ausente El abogado de Laster Roger Diamond pidió ser eximido del caso pero el juez dijo no aquella era una tarea a la medida de Diamond Roger Diamond intenta defender a un cliente que no está presente para explicarse que no puede ocupar el estrado para defenderse planteó una defensa muy celosa del señor Laster cogió una brocha grande y trató de pasarla sobre el abanico de las pruebas prácticamente llamó a las víctimas zorras y dijo que no se merecían el criterio del jurado eso en resumen fue lo que dijo no lo dijo con estas palabras y lo mío ha sido un grosero exceso de simplificación pero lo que dijo a los miembros del jurado fue ellas no son dignas de su consideración porque fíjense en cómo se comportaron pero el jurado no lo vio de esa forma nosotros el jurado en la acción judicial de referencia declaramos al acusado Andrew Stuart Laster culpable del delito de violación con el uso de drogas el 21 de enero Andrew Laster fue condenado por 86 de los 87 cargos de envenenamiento y agresión sexual fue sentenciado a 124 años de cárcel pero no iba a pasar ni un solo día en prisión si no era capturado el cazador de recompensas Doc Chapman estaba decidido a encontrar al fugitivo el miedo más grande de Andrew Laster es cuando va a aparecer Doc el cazador de recompensas he de atraparlo Chapman era un cristiano renacido con ansias de publicidad decía que los delitos de Laster lo ponían enfermo lo ocurrido hizo poner a Chapman la super directa estaba empeñado en llevar a Laster ante la justicia las autoridades federales y estatales también iban a la caza de Laster usando un método más que probado seguir el dinero cuando intenta acceder a alguna cantidad de dinero esté donde esté localizado lo que le debe preocupar es si el FBI sigue el rastro de esos fondos de ese dinero o si está siendo controlado por el departamento de tesorería el servicio secreto o la Interpol pero Chapman no iba tras el dinero él iba tras el hombre tenemos mapas de donde ha estado y a donde podría ir sabemos como es su personalidad que número de calzado lleva si es gemelo si lleva tatuajes los investigadores dijeron que no les importaba que Doc Chapman buscara a Laster si Dwayne Chapman la televisión judicial los más buscados de América quien sea donde sea como sea localizan a Andrew Laster más apoyo para ellos en junio Chapman recibió el soplo de que Laster se hallaba en la ciudad mexicana de Puerto Vallarta frecuentando clubs y persiguiendo mujeres encaja a la perfección con el perfil del depredador el rollo sexual los burles los ¿sabe? 5 dólares por un buen rato la vuelta al mundo cosas de ese tipo encaja encaja que pueda estar ahí Chapman se subió a un avión y el 18 de junio detectó a Laster en un puesto de tacos cerca de su hotel a 35 dólares la noche era el momento que había estado esperando el cazador de recompensa saltó sobre el fugitivo y tras un forcejeo arrastró a Laster a su furgoneta y salió a toda velocidad los transeúntes vieron la pelea y llamaron a la policía mexicana en cuestión de minutos la policía alcanzó a la furgoneta agarró a Laster y lo metió en el calabozo la captura de Laster apareció en todos los titulares en pocos días el FBI tenía a Laster bajo su custodia y lo llevaba rápidamente a los Estados Unidos por fin después de 3 años de esfuerzos para eludir la cárcel Andrew Laster el heredero fugitivo estaba entre rejas y con toda probabilidad para pasar el resto de su vida allí su conducta no fue perfecta obviamente pero Andrew Laster fue sentenciado a 124 años de cárcel estoy convencida de que no se le hizo un juicio justo o sea que por lo que parece no siempre se da el caso de que los adinerados consiguen comprar su libertad era un caso por violación de víctimas inconscientes habían sido drogadas eran incapaces de resistirse y eso marcaba la diferencia cuando la cosa se puso muy negra no les quedó ya ninguna posibilidad de usar algún recurso para eludir el peso de esas cintas eran sencillamente las pruebas más aplastantemente contundentes que había visto jamás él mismo se había condenado en su egoísta persecución de ese repugnante placer Andrew Laster tenía dinero suficiente para atraer a muchas mujeres tenía dinero suficiente para lograr que hicieran lo que él quisiera pero eso a él no le satisfacía y al final no hubo en el mundo dinero suficiente para tapar sus retorcidos delitos Dominic Dunn para la televisión judicial de la televisión judicial de la televisión judicial de la televisión judicial